muy buenas familias en el vídeo tutorial de hoy lo que voy a enseñar es a montar la típica silla que está de moda ahora mismo la silla nórdica vale os voy a enseñar paso a paso cómo montarla para que así no tengáis que estar mirando el manual de instrucciones aquí porque hay un par de piezas que tienen un poquito de lío vale entonces yo lo voy a explicar paso a paso para que no os perdáis y lo vais a ver fácil cada uno en vuestra casa y lo voy a hacer con vosotros vale a la vez que yo monte pues podéis ir montando vosotros vale entonces tardaremos lo mismo en 10 minutos 11 tenemos una silla montada vale entonces comenzamos paso número dos cogemos el chasis negro vale la estructura de la silla la parte ancha para abajo la parte plana o sea la parte más pequeña podemos pedir para arriba vale lo tenemos así vale paso número dos cogemos las cuatro patas tenemos las cuatro patas las cuatro patas y la estructura paso número tres cogemos la bolsa de tormiguería la abrimos y la dejamos aquí toda vale con estas sillas vienen siempre una bolsa que te viene todo lo que sea para montar incluso las herramientas una llave allen y un vaso de once vale como ves aquí vienen las cuatro cuadras están numeradas con letras vale en este caso vienen una que son las cuatro cuadras que son A y B vale son diferentes porque van a descuadra ahora lo veréis y las otras dos son dulces que van a agarrar los señales como más lo que tenemos al cuadro en las patas la bolsa de tormiguería la abrimos y la abezamos aquí toda y la bolsa de tormiguería y la abezamos aquí toda y la vamos a atacarla vale y ahora esta también tenemos la estructura las cuatro patas y toda la tormiguería lo necesario para montar la silla a falta de la base que está aquí la tenemos aquí en la caja vale yo en este caso me compré el tag de seis en amazon 90 euros 6 sillas que son perfectas estoy diciendo que ya va perfecta pero perfecta 90 euros 6 sillas y de lujo o sea todas bien protegidas todo muy bien vale luego lo explico si queréis pero bueno ahora tenemos todo preparado vale y comenzamos cogemos la estructura de hierro vale yo me la pongo aquí encima vale para estructura de hierro y tenemos tornillos largos y tornillos cortos vale pues cogemos un tornillo largo una pata que tenemos aquí el taco de plástico está para abajo y en el medio tiene un avellanado vale aquí tiene un agujerito que sólo no se lo juega y aquí se ve el agujero con el avellanado pues en el avellanado metemos el tornillo que encajará perfecto vale cuando lo tenemos ahí encajado en la estructura en la parte de abajo de la estructura que es la ancha lo metemos y metemos una tuerca vale la ponemos sobrepuesta y así en las cuatro esquinas de abajo vale otra pata otro tornillo lo metemos y tuerca como no lo estamos apretando no se nos moverán vale las patas se mueven pero no pasa nada lo dejamos así damos la vuelta y la última pata, pata, tenido, insertamos en el agujerito y tuerca. Ahora mismo tenemos lo que son las cuatro patas sobrepuestas aquí, ¿vale? Entonces, ahora cuando viene entre comillas lo más complicado lo que tiene así la silla, ¿vale? Lo voy a hacer para que lo veáis. Bueno, en mi caso, ¿vale? La parte de la parte de la izquierda va la escuadra que tiene la letra A y la letra A tiene marcada arriba. Aquí arriba, veis que pone la letra A. Pues la letra A la ponemos, pero la escuadra para afuera, para afuera de la silla, no para adentro, ¿eh? Para afuera. Entonces la colocamos en la arregla de la pata, que tiene la pata. Metemos esto aquí y ya nos encajará en el agujero del hielo, el chasis. ¿Vale? Y metemos una porca sin apretar. Vale, como está mi parte de la delantera izquierda, en la delantera derecha va la B. La letra B. Es cuadra que arriba le pone la letra B. No sé si se puede apreciar. Ahí pone la letra B. Ahí, ahí lo pone. La letra B. ¿Vale? Pues también para afuera. La colocamos aquí. Tornillo largo. Todos los tornillos que estamos cogiendo son largos, ¿eh? Los cortos, que en este caso son cuatro, son para el final, para enganchar la silla. Vale, metemos aquí y tuerquecita. Sobrepuesta. Y luego, la pos siguiente, que son las partes de atrás, ¿vale? O sea, ahora tengo la izquierda y la derecha, ¿vale? Ahí ve. Ahora se mueven porque están flojas, ¿vale? Las partes de atrás las ponemos también para adelante. Que en este caso será para adentro, ¿vale? Y ya no tienen posición, da igual la que cojas, que son las dos iguales. Entonces, tornillo. Insertamos. Metemos aquí. Y tuerca. Y la siguiente, ¿vale? Lo mismo. Otro tornillo largo. ¿Va bien o qué? Ya va, que esto ya casi lo tenemos. Tuerquecita. Y sobrepuesto, ¿vale? Ahora tenemos lo que es la estructura montada. Sin apretar. Ahora lo que vamos a hacer es apretar. Cuando apretemos... A ver, que me dejo a poner la cuadra. Vale, y ahora ponemos la última cuadra. También para adentro. La colocamos aquí. Tornillo. Y tuerquecita. ¿Vais bien o qué? Si veis que por lo que sea os vais atrasado o adelantados, esperadme. Y si vais un poquito atrasados, dadle a la pausa y lo colocáis y lo vuelve a la gente. ¿Vale? Ese es el truquito. Pues una vez tenemos la estructura semi montada, ¿vale? Esta sin apretar y se mueve todo. A ver si me haces una propietud. Vale. Cogemos las dos llaves que te vienen. En este caso una de once. Si no me equivoco. O diez creo que será once. Por la pinca que tienes. Y una año. ¿Vale? Sí, es once. Entonces la llave once y la llave que te vienen con el paquetito. Y apretamos. Por ejemplo, yo me he empezado por la A, que es la delantera izquierda. ¿Vale? Como la parte delantera izquierda, la parte de arriba primero. La llave la mantengo quieta en mi caso. Me gusta más apretar lo que es la tuerca. ¿Vale? Y apretamos. La llave. Lo que es la llave es la cuadra. La mantengo quieta y apretó solo esta. Cuando esta que se apretaba, ajusto un poco la cuadra para que quede recta y vuelvo a apretar. Tampoco hay que pasarse apretando, ¿eh? Un poquito. ¿Vale? Cuando veamos que la llave dura, ¿vale? Ahora la ve. Cuando se mueve mucho, pues apretó. Bueno, apretamos, venga. Vamos ahí. Pin, pam, pin, pam. A veces se me olvida de que la vais montando a la vez que yo. Bueno, que lo estoy haciendo. Hay otros que solo los estéis mirando por putos y sila. O porque os tenéis pensado comprarlas. A saber cómo se montan. Como simple hecho, me entretenéis un rato. ¿Vale? La tenemos apretada. Y la para atrás. Cuando tenga apretada las de arriba, apretaré las de abajo. Que las de abajo ya son menos. No hay que apretar tanto. Lo hará. Y ahora, un poquito. Ajustamos. ¿Vale? Ajustamos la cuadrita. Y pegamos el último metón. ¿Vale? Y ahora la última. Vale, la tenemos apretada y apretamos las de abajo, venga, vamos para las de abajo que lo más seguro es que este vídeo lo suba sin evitarlo, como ustedes ven a la vez que vosotros. Con mucho recorto un par de veces que he tosido otra vez y ya está. Y le pongo una musiquita. Una vez tenemos la estructura montada. Cogemos la silla, que viene bien protegida, la abrimos por aquí, que tiene una ranura, sacamos, el plástico lo tiramos, el papel también, me la pongo boca abajo. La parte de adelante será la parte A y B, es decir, las partes que están para afuera. Las que están para dentro son las partes de atrás. Primero quitamos unos plastiquitos que hay aquí, se ven como unos tapones. Quitamos, colocamos la silla encima y ahora en este caso cogemos los tornillos pequeños con las arandelas. Uno y lo presentamos y lo colocamos aquí. Venga, el primero. Yo empiezo con la de detrás siempre. Dos. Haga ahí. Si veis que las escuadras no se encajan del todo, se pueden mover un poco y ajustarlas. ¿Vale? Porque nunca las dejamos en el sitio definitivo cuando apretamos. Siempre se pueden mover un poco, ¿vale? Entonces, cuando tenemos los cuatro tornillos puestos, ¿vale? Tenemos sobrepuestos, miramos que más o menos estén todos igual. Si esta está la anterior en todo, esta que me quema la anterior en todo también, ¿sabes? Si me quema atrás, pues que esta me quema atrás también. Entonces esta la voy a dejar detrás. Voy a apretar. Apretamos la primera, ¿vale? Empezamos a apretar. ¿Vale? Un apretado. Esta también la apretamos. Todas apretadas. No hay que pasarse. La tercera apretada. Y la cuarta. Vale. Ahora tenemos la silla montada. Una vez todo montado, cogemos los taponcitos negros y los colocamos encima de las tuertas. Entran muy rápido, ¿eh? Un poquito de presión. Y ahora tenemos la silla montada. Y listo. Y listo. Todo esto es lo mejor ya del montaje de la silla. Listo. Vamos a poner los taponcitos de plástico. Y una vez tenemos los ocho taponcitos, ya tenemos nuestra silla montada y lista. Lista por hoy, ¿vale, chavales? Si os ha gustado el vídeo y ha servido de ayuda, un like ahí, que me apoyáis mucho, me gustan los likes, comentar si tenéis dudas, lo que sea, yo respondo a todo, ¿vale? Respondo a todos los comentarios y necesito vuestro apoyo. Porque yo lo que hago es seguir subiendo vídeos de estos, un montaje de la silla, un termo, reparar, lo que sea. Todo lo que voy haciendo yo que me surge, pues lo paso a vosotros por si os pasa que podáis tener el consejito mío, mi experiencia, vaya. Vale, pues un saludo y suscribíos a mi canal, chavales. ¡Que vaya bien!